Quiero a alguien divertido, diferente y guapísimo. No quieres un novio, sino un chiri. El Chevrolet que deseas ya puede ser tuyo. Chevy C2, estrénalo desde 76,550 pesos en pago de contado. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estrenar un Chevrolet? Distribuidores General Motors cerca de ti. Prevista por las modalidades de esta promoción. Vario al 29 de febrero de 2004. Ayer, caballeros águila, caballeros tigre. Hoy, hombres y mujeres orgullosos de su origen. Demuestran con hechos y sin mayor demanda que el privilegio es servir y la satisfacción es el deber cumplido. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Comiendo a México al día y a la vanguardia. Secretaría de la Defensa Nacional. La vida está llena de grandes momentos. Y en febrero, mes del amor y la amistad, puedes disfrutarlos con quienes más quieras. Ven a Centro Santa Fe y aprovecha todo lo que te ofrecen más de 300 firmas de prestigio en un solo lugar. Centro Santa Fe, mucho más que los demás. ¿Cómo te fue hijo? ¿Qué dijo el George? No, muy buena onda. Me invitó a desayunar y unos cafecitos. Estuvimos platicando un buen rato, pero sí, muy buena onda. Ah, te manda muchísimos saludos. Sí, es un tipazo. Y bueno, ¿cuándo empiezas entonces? Ah, el trabajo se lo dieron a otro. Ahora, para ser funcionario público, necesitas estar capacitado. Servicio profesional de carrera. Tu desarrollo dentro del gobierno dependerá de tus méritos y todos tendrán igualdad de oportunidades. Porque un gobierno más eficiente te beneficia a ti y nos beneficia a todos. Yo ya cambié. Secretaría de la Función Pública. Poniendo a México al día y a la vanguardia. Quiero a alguien divertido, diferente y guapísimo. No quieres un novio, sino un Chevy. El Chevrolet que deseas ya puede ser tuyo. Chevy C2. Estrénalo desde 76,550 pesos en pago de contado. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estrenar un Chevrolet? Distribuidores General Motors cerca de ti. Prefesta por las modalidades de esta promoción. Válido el 29 de febrero de 2004. Papá, ¿no sabes lo que acabo de ver? ¿Qué viste? Un Alfa Romeo. Jorge, esos no existen. Claro que existen, pa. Acabo de ver uno en la calle. ¿No estarás alucinando? Ay, pa. No. ¿Seguro te sientes bien? Sí. ¿Seguro? Pa, era un Alfa Romeo. El auto que siempre ha soñado, sí existe. Alfa Romeo, más que belleza. ¿Todavía no paga su premial? Este febrero tiene el 10% de descuento en el pago de su premial anual. Recuerde, pagos con boletas solo en bancos y tiendas de autoservicio. Aclaraciones y pagos sin boleta en cualquier tesorería. Corra, ponerte al día con su amiga la tesorería. Domingo de fútbol, por ochenta y ocho punto nueve noticias. Jornada seis. Disfruta de lo mejor del fútbol mexicano. Pecos contra San Luis. Este domingo, a las tres cuarenta y cinco de la tarde, por ochenta y ocho punto nueve. Noticias. Ciudad Autónoma Chapingo. Antes de Escuela Nacional de Agricultura, cumple ciento cincuenta años. Ayer y hoy contribuimos a la soberanía alimentaria y al desarrollo rural sustentable de México. Participa en nuestras actividades académicas, artísticas y culturales para fortalecer el campo de nuestro país. Consultanos en www.chapingo.mx ¿Quieres vivir sano siempre? ¿Deseas que tu cuerpo, mente y espíritu convivan en armonía? Ven al Centro del Saber, al Diplomado en Salud Holística. Llama cuanto antes, al cincuenta y tres treinta y cinco cero cinco cero cinco. El Inegi realizará los censos económicos dos mil cuatro. A partir del primero de marzo, se captará información de más de cuatro millones de establecimientos. Los censos económicos se realizan desde mil novecientos treinta y la información resultante se encuentra al alcance de toda la población. Con los datos que aporte, se actualizarán las estadísticas del país. El quehacer económico en números. México cuenta con el Inegi. Lada cero uno ochocientos cuatro seis tres cuatro cuatro tres tres. Hola señorita, ¿me podría enseñar los juguetes para bebé? Claro que sí, mire, tenemos zonajitas, cubos. No, estas zonajas están muy chiquitas, se las podría llevar a la boca. Y los cubos tienen las puntas muy filosas. A ver, enséñame otra cosa, por favor. ¿Ya vio estas pelotitas? ¿No le encantan los peluches? ¿A poco no están divinos? Estas pelotas pueden ser tóxicas y este muñequito de cachirulo, ¿no se hace muy agresivo? Sabemos que te preocupas por ellos. Del veintiuno al veintisiete de febrero, llévalos a la primera semana nacional de salud. Porque llevar a tus hijos a vacunar es protegerlos toda la vida. Contigo es posible. Secretaría de Salud. Con cinco años cumplidos, preescolar debe cursar. Seis años y primaria hay que estudiar. Al terminar, a secundaria pueden ingresar. En la escuela hay un lugar para tus hijos. Y en febrero son las preinscripciones. Contigo es posible. Secretaría de Educación Pública. Hacer negocios transparentes es hoy el mejor negocio. México firmó junto con los treinta y cuatro países más avanzados del mundo la Convención Anticorrupción de la OCDE para prevenir el cohecho y sancionar a funcionarios públicos, empresarios, abogados y contadores que lo reciban, ofrezcan o encubran. Para mayores informes consulte la página www.funcionpublica.gov.mx-ocde Imagínate un gobierno que funcione como todos queremos que funcione. Yo ya cambié. Secretaría de la Función Pública. El amor y la amistad puedes disfrutarlos con quienes más quieras. Ven a Centro Santa Fe y aprovecha todo lo que te ofrecen más de trescientas firmas de prestigio en un solo lugar. Centro Santa Fe, mucho más que los demás. Ven a conocer el lugar donde millones de mariposas llegan desde el norte de nuestro continente. Entra en comunión con la naturaleza en este maravilloso santuario, patrimonio de la humanidad. Llénate de la energía de la mariposa monarca en una experiencia única. Salimos este sábado. Llama cuanto antes. Escupo Limitado, Centro del Saber, cincuenta y tres treinta y cinco cero cinco cero cinco.